Aparte también queríamos informaros de algo muy especial, chicos. ¿El qué? ¿El qué? ¿Quieres saberlo? Sí, no lo sé. ¿Qué es, por favor? ¡Pues dentro! ¡Trailer! Un laboratorio, un ayudante fiel y el científico más loco del mundo. En la aventura base picarta de todo YouTube. El día 3 de junio no os perdáis el laboratorio de Timbaloski. En el canal de Dimbo VK. ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Vamos a tener nuestra propia serie animada y me sorprendo! ¿Qué te parece? Por fin, una serie en la que sea el protagonista. No, el protagonista seré yo. Seré yo el mejor científico del mundo. Eso lo veremos, profesor. Aparte vais a ver nuestras mejores aventuras, las más locas del mundo. Claro. No lo perdáis, ¿eh? El día 3 los quiero ver a todos aquí. Y yo también, en el canal de Timbaloski.